La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque le falta, porque le falta su patita para andar. Pinoche es un muñeco de trapo y de cartón, se lava las manitos con agua y con jabón. Lara, 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 arroz con leche me quiero casar con una señorita de Portugal que sepa tejer, que sepa coser, que sepa abrir la puerta, lara, lara, con esta sí, con este no, con este señorita me caso yo. Puta, no sé por qué Chucha está tan triste. Mi amiga me dice, estoy preocupada, tus ojos están tristes, es que mis ojos son medio, medio como listas, y los camaleónicos como, sí, a veces verdosos, plomos, marrones, miel, y son tan intensos, tanta luz tienen, que parece que estuviera llorando, ¿no? Y de dónde Chucha están vidriosos mis ojos, yo estoy contenta, estoy feliz, bien feliz, bien feliz, sí. Sí, 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 y mi cucaracha, sí. Ay, Igorcito, Diosita, Lisecita, Sofí, Fín, Mía, Cocoroco, Jessy, Lisecita, Natodas, Tefí, Fín, Mía, sí. Y ahí son, este, Fígre, todos mis fans, mis seres queridos, mis amigos, Diosito bendícelos, ¿ya? Sí, salud, amor, dinero, todo. Anoche no sé qué Chucha han hecho, oye, con mi celular, sí, no me había reconocido, estaba bien diferente. Esta soy yo, sí, esta soy yo, bonita, muñequita, linda, preciosa, panidosa, narcisista, pero buena, no mala. A mí me gusta mirar, me gusta hacer mis videos, me gusta compartir mi alegría, sí, me gusta que la gente esté alegre. Y si alguien me dice, ¿por qué me mandan videos? Si no te gusta borra, pues ándate a la mierda. Es broma, no, yo mando mis seres queridos, mis seres amados, a mis amigos del mundo, para que se diviertan, para que se distraigan. Y bueno, pues gracias a Diosito, porque no me duele ni la uña, no, es que me han sacado mis dos uñeros de mis pies. No dejo que me duela, porque cuando dejo que me duela, sí, me duele bien feo. Peor son los uñeros del alma, hay que tener cuidado. Y bueno, pues, sí, sí, a ver, a ver, a ver, ¿qué les digo? Lo que, no sé, tengo mis días, mis días contenta, alegre, feliz. Bueno, todos mis días son así. Mi hija me dice, ¿cómo no estará alegre y contenta?